Esa vaina que es un spawn y es un hacha. Esa era la que yo usaba en el 3, yo estoy esperando para crearme una buena, porque esa era mi arma del 3. Miramos, se pone rojita y la puedes cambiar. En Monster Hunter hay tres armas que me identifican. La primera que llegué a usar alguna vez fue esa, la gran espada que se vuelve un hacha gigante también. Pero eso no está en el Freedom Knight. No, o sea, no estaba en el Freedom, y en el Freedom fue que yo empecé a usar la katana y la doble espada. Pero ahorita estoy viendo, ahorita que ya está esa espada, yo creo que lo voy a usar y esa que tú usas de los insectos también me llama la atención. Ah, esa está fina, pero esa está fina para usarla así brincando y cañéndola y dándole coñazo desde arriba al bicho. Pero para pelear así en el suelo, bueno, sí, pues sí. Ah, entonces me dijiste que vaya putrefacto, no vaya, ¿no? Sino que te siga a ti en tu cosa. Exacto, sí, sí, yo lo puse con el martillo. El martillo. Ay, no tiene animación ni nada. La lanza pistola. No, 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 caes aquí abajo y te manda a buscar el celular más claro. No, 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 no te metes de una, ya veo por qué te metiste de una, es que cuando apenas le has terminado ella te pide la broma para entrar, ay vamos a entrar desde aquí adentro mira las bengalas estarán disponibles después de cinemáticas y demás, y luego la cinemática ¿cómo hacemos? lo que me dio miedo fue perderme una cinemática no, pero aquí no hay cinemática, aquí dice que no puedo lanzar una bengala porque aquí hay cinemática y demás ¿en qué misión es? ah bueno entonces es la de buscar sol a Madragón en el Valle Putrefacto entonces pa'lante Primi, sigue, 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 vamos a ver por lo que me da miedo perderme una cinemática no, no, es que no te deja, o sea literalmente no te deja es que no tienes que hacer Primi porque no te va a dejar jugar juntos es que esa misión, en esa misión hay una cinemática más adelante que aparece un monstruo entonces... exacto, entonces yo me imagino que si yo me uní a la partida de mi primo después de que lance la cinemática, yo me pierdo la... no, no te deja, no te deja, yo creo porque te dice que no puedes unirte a la misión porque no tienes el nivel requerido pero ese es chivo, porque esa línea... o sea, aparte de los juegos individual, bueno Primi, la verdad es que se desaparece un Monster Hunter o sea, lo que pasa es que el Monster Hunter tenía su versión individual, ¿te acuerdas? lo que pasa es que aquí está más fusionada, pues no está tan separado, entonces por eso surgen esos conflictos exacto, porque lo distingues menos sí, porque ayer estábamos teniendo un conflicto con mi... porque literalmente había que esperar siempre que mi primo no se podía unir porque no, que la cinemática, la cinemática, la cinemática... si la historia no está hecha, pues se la incluyo exacto, pero... pero el juego sí exacto o sea, quien se lo fue vacilante, la vi que entra después que haga la cinemática y listo ajá, como que él ya la jugó individual como yo te estaba ayudando ahorita al inicio exacto no, pero no importa, primero ahorita... pero viste este mapa, Joao, viste que arrecho es, ¿no? brutal, me pareció, me recordó mucho a Megan Avis, ahorita que veas la nueva temporada de Megan Avis ya sabes hay una parte que es así no sé si ya la viste mira, no, no la viste, pero a todas estas te iba a preguntar, ¿la vaina de Doctor Stone era una película nada más? ay, yo no estoy seguro ya, yo me acuerdo que se iban a animar la parte del tipo del barquito, pero yo no me acuerdo ya que... que tanto así era que salió... salió como un capítulo de hora y media que parecía película, pero no salió más y dice finalizado ay, papá, rescata la waifu otra vez papá, se lo muevo ay, papá, yo te voy a reventar con este martillo, dude mamá huevo, vente para acá ay, papá, deja la waifu, mano, deja la waifu, ay, papá si quieres me te en pedo ah, llegó la vieja, mano v*** pero soy a ti una balleta no, no quiero, ustedes juegan juegan y y no juegan juntos es que la misiones de la historia pero esta no la vamos a poder porque es historia otra vez estamos jugando la misma historia al mismo tiempo, pfff ah, si después de esto nos enfocamos en jugar misiones del gremio normal no vale, pero hay misiones de la historia también que yo puedo hacer la otra contigo, ya puedo lanzar la auxilio y ya está lista, yo vi mi cinemática. Claro Primero, es que si yo me uno y yo no vi la cinemática. ¿Qué habría ido a entender? Bueno, pero vi la cinemática. Yo soy de, que no tengo la vaina pa' unirlo porque no tiene el mismo nivel. ¿O me va a decir lo otro? No sé, no sé. Porque hay una de estas. Esto es cinemática. Creo que la mejor forma de pasarla es como lo pasó Luis David, tipo... Solito. O sea, vas pasando solito y una vez que yo te distinto, yo no... Porque es que Luis David, ¿cuántas falta de aquí para que lleguemos a la parte donde tú dices que ya llega el... El gigante, el... no sé qué cosa... El nerd gigante. El nerd gigante. No, este... No te falta mucho lo que pasa. Ahorita, ya desbloqueaste en casi todas las zonas porque ya está el altiplano coralino y está ahí. Entonces el siguiente paso es que van a subir a nivel las misiones. O sea, te van a poner... Exacto. Y ahí ya se juega de dos, de equipos. Exacto. Exacto. Pero ya por lo menos... Este... La batalla contra el Zora Magdaro es pronto pues. O sea, ya matas un par de monstruos más. O sea, como que los detalles... Como en el lento que este martillo. Ah mira, Big Bang y Big Bang dos. A ver, esto que hable varias veces. O sea, la cosa se detiene y ya el trabajo en grupo empieza a ser importante. Es cuando te vas a armar las armas. Exacto. Exacto. Mira ahí, ahí está un rastro. Eso es una cagada, vos. Literalmente. Calientica, está recién hecha. Ah, pero el gran desfiladero fue lo que hizo el Zora Magdaro, ¿no? Que fue la catástrofe que tú me dijiste. Pero eso no tiene nada que ver con la gran putrefacción, ¿no? O sí. O sea, sí está relacionado, pero no es... Ya existía, o sea, el hueco este ya existía antes de que... Si, el hueco está aquí. Si, el hueco está aquí. Si, el hueco está aquí. Pero que tenga tantas cinemáticas me recuerda mucho a Media Navi. Yo tranquilamente pudiera ser el Tigre. Este monstruo, este monstruo es desangrado. Entonces... Cuando estés en el L, estás desangrado. Mientras más te mueves, más te mueres. Entonces trata de quedarte quieto hasta que se te quite. Ah, esto no es envenenamiento. No, esto es sangrado. O sea, ahí está pleno con el rojito. Sí. Ah, mientras más te mueves, más ahí que hago, ¿no? No, te agachas. Te agachas hasta que se te quitan. Ah, por eso no estás de nuevo. No, no. Bueno, calitico, estás ahí. Ya se fue mi calitico, p***. Bueno, está ahí. Te intermiten, ¿entendrán? ¡Ay, pero otra vez me he sangrado, madre los reyes! Yo sí huí de ayudar a la loca esa, ¿verdad? Ya está. Echa la corriente, sapito. Eso. Ah, pero ya va. Desapégame eso, no jodas. Ese es mi Ramón dándome un aquelazo en el coco, no jodas. Me martillo esa m***. Tengo la estructura de este b***, y se ve de un fina m***. Gracias, yo quise. Ana y Mregüeya. ¡Naginando al barrio!! ¡Estoy el barrio está flojo! ¡Gparón! ¡Eso, no! Por nada, por ese martillo. y el martillo es muy difícil de manejar una bola, pero es que pega ridículo bueno cuando ellos lo saben el trick, el pitojuy, el pitojuy, el pitojuy, el martillo pitojuy, el legendario no, uff, cabe sacrado, ah mira me oculto en el monte aquí ay, me mato, cabrón ya se la cortaste en abona, pero yo no sé, estás como muy roto es que a mi tic que ni me ha pegado hay un patrón de ataque muy particular el problema es que si te da, si te da duro a mi me daba duro a mi me daba duro, pero duro duro grababa en directo recoge el bolsito, recoge el bolsito oíste es que el cosito no dura mucho ajá, es rico y sé, no está la cola ante este pocotón de porquería a mi el aquí al frente es esta ya la cola la cortaste, ya la cola la cortaste si, pero para picarla esa el cosito, agarra el cosito el cosito el cosito que brilla, que está al lado de la cola ah, ya la vi, ya la vi a mi esta mani me está dorando 3 pedras, no joda tu vas a gritar tacuando hijo o en te pacote, tu no vas a correr no vas a correrme ahorita Oye, creo que se tiene para el lado de los de la putrefax Me quedo una sola, mano Yo no tengo mi armadura del diablo, mano No, 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 no No, no, estoy en la misión, literalmente me faltó una sola vez más y pierdo Por una vez más y pierdo Ahí van los machos, ¿no? Maliqueras están poniéndose... Esa armadura queda una mortuviada, boludo Te voy a decir algo, mariposa, la guasa no lo han tocado O sea, y no lo ha tocado porque he activado No, no sé qué estás haciendo, pero no estoy abogado La experiencia de Trigon United, ¿no? No, no, que ustedes creen que la armadura lo han quedado O sea, sí, tu armadura es un pochín y mojonera Pero a mí también no me toco, no me gastan tanta la vida No me pegan mucho ¿Sabes qué puede ser algo con los 60 FPS, mamá? Ay, yo lo veo de bola, eso sí, papá Eso que lo aseguro que es Ahí me metió ese grado, no No, agarra el cosito, agarra el cosito Ahí está el cosito Ya, lo perdi Mira, empecé a presumir y mira, ellos me están matando Por cierto, Adolfo, lo mismo que ya sabes, pero en los ítems hay una vaina que se llama mielera no sé qué vaina que hace que el gato te cure O sea, pero ordenado por tipo Ah, no, salió Sí, sí Por lo menos la guasa, ahorita el gato lo curó, pero espontáneamente Aero, 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 aero Aero, 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 aero... O sea el combo, a ver si, ese combo, a ver si, ese combo al verse, el que cuando es una huevona Que empieza a un pocos expasos, divinos, mero Estoy jugando, mero, estoy jugando, dejando DeathBCCry o Warmos Muy saber Lo que creo que es genial, yo creo que el partido de heающís, está muriendo ¿Lo maté ya o qué coño? No, está durmiendo, métele, métele, métele Tiene capilarlo, Mike No, debió haber hecho antes Ah, ya te dieron el mando de vida Pero gato, ¿qué estás extrayendo? ¡Oh! ¡Gang! ¡Ahí está, está sangrando! ¡Oh, sí! ¡Oh! ¡Ahí está durmiendo, mi rey! ¡Ahí está durmiendo! ¡Ahí está durmiendo! ¡Ahí está durmiendo! ¡Ahí está durmiendo! ¡Espérame esa mierda para hoy, cabrón! ¡Cabrón! ¡Hermen rápido, güey! ¡Banísima, qué tipo! te agacha, te agacha espérate ahí, espérate ahí te he hecho esa cola tuya, maldito a usted le gusta simular que está a punto de morirse para seguir vivo listo papá, para afuera la vainada del fondo me pone de fondo si, 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 la escucha el hogarón Vas a agarrar el cosito ahí, no se te gusta. ¿Cosito? El cosito es la villana. Sí, sí. Al menos. Coño primín, estamos jugando a los armas y queridos hermanos, ¿qué hago? Ya, vamos. Vamos. Vamos a ir a los armas. ¿Como de la viaja? Vamos a ir a la viaja. ¿Como de la viaja? ¿Como de la viaja? ¿Como de la viaja? Sí. Y al que juega también. Dime. Y al que juega no, pero ya no, ¿no? Sí, ya también. Ah. Pero los maté no porque me mandaron a la emisión, los maté porque me apareciban en fe. Sí. Maro la guasa. ¿Ya lo mató? ¿Ya lo mató? ¿Como de la viaja? Sí, igualito de la viaja. No, 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 no. ¡Sumi! ¡Mañana te lo hago! ¿Como de la viaja? ¿Como de la viaja? ¿Como de la viaja? ¿Como de la viaja? A los motros van a ir para buscar su requien entonces. ¡Aleí! ¿Dónde está? Claro, es eso. El cementerio de elefante. Un cementerio de elefante. Y la vaina es que cuando viene la raza del soramantaro, morirse aquí, libera grandes cantidades de energía. Entonces, el cenizo fertiliza los suelos, todo el ecosistema depende de los que son como el soramantaro. La vaina es que el Nergigante le está desviando el camino porque se lo quiere comer. Un cementerio de dragón. Y ayer lo crean los... ¿Cómo se llama los soramantaros cuando vienen a morirse para acá? ¿Y el Paulumu ya lo mataron? Sí, también. No jodas con ella, no. Está listo el fuego. Pero si el Paulumu empezó desde la vaina de los corales, literalmente la segunda misión. El Leguiano también, ¿no? Sí. Sí. Mano, la guasa. Coño, Ale. ¿Qué pasó? No lo trago que tome otro, ni en los impuestos. Yo no trago que tome otro, ni en los impuestos. ¿Qué es lo que pasa? Echale pero la caraja con su skin veraniego, está como anticlimática Anticlimática es durísimo, está loco, no me interesa, está bonita Una puñita en el ojo Cuando le metiste la puñita en el ojito Aquí no metes la puñita en el ojo Aquí no hay cura de pantalla al final, literalmente una punza en el ojo Ale y David, esto prácticamente es una ciudad este barco volador Si Amigo Madre Ay si ellos ya saben esto porque ellos quieren capturar solo a MyDar Eh... Ah no sé, esa parte sí Es que yo, o sea, yo entiendo la última misión se trata de llevarlo a un sitio, para que se muera en el mar Pero no va, no debe capturarlo ¡Mira su misión completa! Ahí está Ahí está una cantidad de daño que puede mitigar, y luego se vence y entra en CD y bueno, como se acaba el CD lo vuelves a usar y así está diseñado como para cuando sabes que está escogido, sabes? acá está muchísimo más preparado realmente están rotísimos ya aunque eso del veneno si está peligroso, si yo ahorita tengo es el de vuelo ajá, está el de vuelo, está el de hay uno ignio que sirve mucho para los monstruos que te prenden en candela hay uno para los loros putrefacts no me acuerdo, creo que sí, pero no me acuerdo mira, pero un beta que no estoy viendo son los gatitos expedicionarios aquí, tengo que ir para el barco de nada no, es el ayudante en la casa no sé que por cierto, leí ahí, necesito agregate de amigo, manito, porque me aparece Ramón y ya cuando no me aparece Ramón, me parece puro bicho random feo que no tiene nivel ni nada pero esto es que son elfos Luis David marzo, si parecen, no sé Por ella acaba de echarse el chiste que no es eso lo que creen los humanos Eso no lo dicen nunca, o sea... Los monstruos juntos anteriores siempre eran humanos, nunca hubo nada así Estoy molesto porque aún no he capturado ni el primer ¿Será que el Tyran habla igualito que la caraja? No, creo que no Yo creo y tú Yo creo que no Yo como sumo a los muñecos Eso fue el truñito que se llama piedra de hierro Cuando vuelvo yo voy con el primo mío En el laboratorio botónico necesito algunas cosas para hacer eso Estoy muy liado por favor La verdad es eso por mi equilibrio gracias Pero ya que tengo dos manos Aquí es que empiezo a mejorar la granja ¿no? No, no sé Aquí ya no nos podemos achantar Cristal de tío Yo terminaría la misión del solo matar Saldría eso Después te puedes achantar En el final del juego No, no, no Ese es el juego del final del juego Es la mitad El final son los mandragón Si Tengo niña para hacer un baúl de cosecha mayor En el final del juego En el final del juego matas a otro dragón arrechísimo y tal Y ya Ese es el final del juego Y luego viene el iceberg ¿no? Y luego viene el iceberg ¿que nos pone a hacer esto? Estás entendiendo por lo menos que aquí ya Ya estoy empezando a mejorar la granja ¿Tiro? Pero estoy molesto Porque no he capturado a mi primer monstruo Un momento ya capturó un monstruo Si yo he deprimido Esa es una Mecanica básica Diciendo que uno no me ha puesto el celo Me tiene... Me tiene el tick activado Yo me compraba la vaina para mis muñecos. No te preocupes, no hay nada. Es una blanca, así que le sé. Ah, tengo 81 de mierda. Y ahí está obsesionado con esta noticia de Canadá. Le digan, se ponen como nada. Ajá, pero que exactamente es lo que está pasando en Canadá. Está aceptando más emigrantes o algo así. Sí, tienen planes de contratación. Necesitan cuidadores de viejos, enfermeros, conductores de camión. ¿Qué más fue? Ah, ahorita lo leí. Este maxifusionador antes no estaba aquí, ¿o sí? No, ese no estaba ahí. Pero ese, yo no le he encontrado bien cuál es la... Este llegó de la tercera flota. Yo no me acuerdo si había una cosa así como el maxifusionador en el tri. Yo tampoco nunca le encontré cosas. Era como, no sé, cuando no sabes hacer tus propias posiciones. ... ¡Oye, yo me acuerdo del monstruo. Tu crees que cuando cazabas a los bichos de la buona, teníamos más vainas. Hay vainas. No hay vainas mucho. por los demás juveniles, los que intenté convertir una materia en otra. Tienes la Edmigra que quiere desprender. Yo lo convertiré en algo más útil para hacer el maxifusionador. ¿Qué quieres que funcione? en el maxifusionador puedes convertir objetos en puntos que podrás usar para crear poderosos objetos consumibles y munición para ballestos mientras que la creación convencional requiere ingredientes específicos, el maxifusionador te da más libertad los objetos marcados por un indicador de unificación te darán 1,5 veces la cantidad normal de puntos el maxifusionador tiene más funciones a menudo que avanzas en el juego pero sabes que no estoy viendo, como coño tu duermes al monstruo sin... sin... como coño tu duermes al monstruo sin vainas, sin... sin arco o disco, Dol ah, lo arrancó unas bombas desde sueños que haces ¿dónde está esa bomba? ah, las tienes que hacer LOL, que lo que era lo ya vi creo que es tipo que combina... ah no, objeto a crear no, tiene mucho sentido o sea, si tiene algo, o sea, por ejemplo... por lo menos yo quiero un vale de gratitud lo elijo y tengo que elegir suficientes cosas aquí para que la cree, algo así exacto yo quiero una mega poción, entonces tendría que poner casi 20 cosas de esto de algo que no me sirva, pero es que no sé, como los dos somos tan compulsivos realmente para que... no, sirve mucho si por ejemplo quieres, ahí creo que puedes crear una puga de ratian, por ejemplo exacto exacto mira, no me deja me sale engris no debe ser avanzado lo suficiente, quizás a ver, que cuchillo se dan, tío puedes ponerle cuchillito a la stink que duerme a los muñecos ¿te acuerdas que antes nos lanzabas, primi? por eso que te dije, que eso está muy yuca que uno tenga esta ballesta en la mano, porque uno no tiene que ser ballestero para tener precisión exacto antes literalmente tienes que andar lanzando dagas como un malandro y venga a ver si le daba al mu mira, pero yo si veo que no no hay un vendedor aquí de de armas base no hay un vendedor no, de de ítem, de ingredientes un vendedor de ingredientes como tal o sea, el m*** que te vende ahí te vende si venas para hacer armas, pues y eso pero no hay uno que te venda que si abono no bueno, el abono nunca te lo han vendido el abono era una super difícil de conseguir pero sí, como ajá, que venía de vez en cuando que le compramos un bobotón de bichos amargos y cosas así y cosas así mira, la vaina hay una vaina de latino por aquí porque para la bomba de bomba tranquilizante necesitas para liceta que tengo dos y hierba mira, pero hay uno que dice cuchillo tranquilizante otro que se llama cuchillo sedal vaya, cazador yo creo que tienes algo mayor una cigua, eh esas cosas son fascinantes pero la tuya es distinta de todas las que he visto ah, veo que está hecho con cuchillo de fusión de los primeros juguerianos no entiendo sabes que voy a hablar con la tipa del maxi fusionado para ver si me enseñan a fabricar ciguas aquí en la forma en que vamos a trabajar hoy mira, clima es verdad la cigua también, la cigua también es importante o sea, para personalizarte los stacks y las cosas voy a, voy a la primer cuadrante para ver si consigo a la primera hay una exploración para ver si consigo esa área metasuminefribe acá metasuminefribe acá pero eso lo puedes poner a cultivador yo me hice la leguiana yo ahí ¿cuál? la 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 de hielo leguiana porque te sirve contra monstruos de fuego y tal es buena ¿esto? si hasta la última creo que es la que yo tengo porque yo me fui por aquí el shotel flameante pero me está llamando la atención esto esta que te hace dormir entonces entonces le doy en la en la granja si, en la granja puedes poner la paralizeta esa si la tienes ya la puedes poner cultivada no, pero yo digo y la mierda son míferas la otra también la puedes poner pero tienes una encima no o sea en el baúl tienes una creo que no dame reza o sea la que ya tenga en el baúl la puedes poner cultivada ella dice que mi bicho está cabrón lo que carajito cultivar mira el vida vi negativo procedimiento hermano hierba, zeta azul, miel, bicho amargo, valla aguja y valla de arena no puedo cultivar lo que le dije a pesar de que lo tengo en el inventario bueno m**** yo si la puedo cultivar, no se, no se que estará pasando esta muy puyado m****, esta muy puyado de nosotros me encanta que pasaste en el juego y dices bueno manu yo no se, a mi me sirve bien boy pero no importa porque compre compre vainas para el arco soñoliente entonces ah mira ya me volvieron a dar la de ramo mire que la de apoyo a ramo esta buena papá esta es la premium es que mira todo lo que tiene, en cambio la otra y que de hansu, que no se quien será hansu la tori la tori la tori jansu jansu debe ser el pana de la que se te conecto ayer debe ser debería ser de ella pero no me, me pregunto por que esta tan underler y el pan era todo el nube y yo quería el flecha princesa que es el de, el... ah luis ya vi, mira yo lo encontré era aquí aquí y ya esta agarra aquí pero era con un cedra pero era con un cedra pero era con un cedra con un botón vale, come a mis animalitos que no le hago comer flecha de culo para dormir ah, es que tu tienes que tener varios arcos para dormir no todos sirven para todos eh, ping typing monster hunter vale, no joda te quieres tener aquí jugando 3 años ui esperara comer las maripositas y no el pollito jejejeje y que, hay dos tipo de jugadores hay que tienen yo se cuanto marco no se que, mira, comidita para el pollito respabe pero la gallina no está comiendo bien será que la de la barriga está arriba mira que está el flotador de la compañía de lo que necesito piel de culo y pelúma y casi termina de reto la submisión deberíamos achantarnos un poquito yo no tengo ni un arma de bichos yo también necesito mejorar mis armas yo quiero mi arma niña con la piel de mi piel el señor me ha pedido unos ingredientes para él pero aún me falta mucho para estar de comer yo en serio días en mi lugar este loco lo que llego fue a comer desde que yo ya estás comiendo no puede ser, otra vez más piel de chamo una, me la gasté toda en la escalera no puede ser me pensé a llenarme la cantidad con más ingredientes porque es una misión para ti lo único que tienes que hacer es apuntar de la misión un chamo ruidoso y vaya panda de abulón termina gente tendremos un menú de comparto que ganarás preso con solo leerlo no me falle también primin tenemos que hacer misiones para expandir el menú de la comida por eso es que tenemos platos que nos dan bonificaciones no tenemos ninguna que nos de resistencia ajena de hecho no tenemos nada grande, todo nos da mediano hablando de todo en el altiplano coralino hay una zona como medio oculta en donde hay un bicho que lo están montando unos monstruos deberías rescatarlo ahí yo creo que me iba a meter por allí y mi primo me dijo no pero ahí no vi es por una cueva de casualidad brincando una cantidad de agua es una vaina que no me acuerdo como se llega pero el caso es que el bicho te enseña te enseña a montarte en los chamo entonces tiene un chamo que es como un caballito pero lo puedo montar porque yo me puedo montar un poco de bicho pero no lo domino no no pero el chamo si lo domina yo tengo unos lentes de chamo parezco un cookie yo no se lo mostro de aguasai y mi lente de chamo que yo me hice esa carne ahí esa carne que después me da entrada hambre porque esto es una expedición que va a durar rato todo de carne nada más bueno la cocina es que le diste el río parroleada la deje cruda pero si se ve bonita ya se ve ya cocina la deje cruda mal un poco hecha pero si la deje cruda no te da para abrir de nuevo la deje y volverle a sacarle tengo que argumentar ahí ay mira fosforito no, mira lo que le traes a wasabi mano trae fosforito para el niño mano mira aleta de caballo a cuchillo que hace esto ah esta es la fila pero mas la fila ay ay yo quiero estos luchitos para la casa dentro de mi gente para acá mi rey que tu vas para la casa te voy a cuidarte vaca gente para acá tu también listo y listo tranquilo porque no soy wasabi para andar media hora que que si casando bichitos coño pues si me interesa conseguir la soñoliente es el coño mano a que monstruo necesitarías matar primi yo a necesito matar un puluyaku un que? puluyaku puluyak ah no vale pero que te pasa tigran y开始 no esta matandola de esos Representative asetangujwy ahí dice capturaner fulo yakuj ultra va lo oido Ah, está buscando misiones para eso Esto, Kuruya, pero es un Kuruya-Ku, ¿no, Primi? Si Pero ya, ¿te está buscando misiones para eso? Si Ah, no hay una expedición Pero, oye, expedición, en fin, no, es más fácil Pero hay misiones que literalmente las tienes que cumplir haciendo eso Ah, porque por lo menos no me tengo tiempo Pero aún me voy a quedar De nada, la ingresión Pero búscala ahí, búscala ahí Mira, sigue allá Mira, bosta Si le voy a agarrar una, se me va a dar Aún solo tengo un espacio para cultivar, ¿lo dije? Si, pero se van a poner dos, creo Oye, aquí se ven las mejoras de lo que voy mejorando O aún no, porque no he salido Sí Pero está igualito, ¿no? Oye, igualito, igualito no está El árbol es más grande, pues ¿Tú viste lo mal almacenado que tienen los libros, Luise? El lado de las plantas, sepa como para que le salga muy polumea Oye, un viejito leyendo No les veo, un viejito leyendo No vale, pero no puede ser largo No puede ser grande El viejito debería estar en una cueva En una biblioteca, así Metido en esa roca En una cueva, todo esto debería estar metido en una cueva ¿Ves? Aquí es donde vienen los monstruos, ¿no? ¿Cuando a la altura a uno sale aquí? Sí Lo rodean por ese mecanismo Para aquella cueva Mira, aquello sí está en una cueva Cuando la cochinita está molesta, se va por aquí Por ese mundo, ya su tierra bueno, primito, vas a venir ya, está listo, ya, pues, trampa si, voy a lanzar esa mención de investigación ah, la pregunta es, ¿tienes cosas trampas? tengo flechas de sueño los flechas de sueño ay, papá, mira, un rato, un allanado yo me iba a ir, a ver si me quitan las ganas, vente para acá coño, no caen todos, ¿oíste? parece que es hora de hacer mi primera inversión ¿dónde está ese tipo de vendedrampos? las herramientas de trampa siempre son un robot y esta bola tranquilizando lo tengo combinado con algo más ¿tú dices? porque esta es la bomba tranquilizante con un cuchillo y así es que la puede pero la bola tranquilizante para dormir y capturar moscos que han caído en trampas, lánzala contra el suelo ese es el peo, que se tiene que esperar con el otro la puedes lanzar en la cara ¿cómo así que tengo que esperar? o sea, porque la tienes que pedir que agarrarlo con una trampa pero es como el monstruo de un terviejito que lo agarra con una trampa y después, ¿sabes? ya va, ¿qué? y hay otra que simplemente se la lanzas y ya exacto, que es como la vaina de la ballesta que le pones a la ballesta, ¿sabes? ¿en serio? no, pero tienes que atraparlo en una trampa igual, ¿no? siempre, ¿no? ahí dice que es para lanzársela pues con un cuchillo dice que es un cuchillo que le lanzas con la extingue tú prueba eso, Primi yo me voy a ir clásico por si acaso falla ah, no, yo me voy clásico yo no tengo eso, yo no tengo vaina de sueño yo me voy con un arco de a mi mira ya le compré la vaina de sueño en el set pon las bombas de tranquilizante una de ellas si, si, claro, vean la modificación se lo voy a poner ahora ya como tenía el deltili no has hecho bombas de luz aún no, aún no ¿solo puedo llevar una? si, solo una de cada uno ¿ya ni siquiera son dos? no antes eran dos, ¿no? si y con el Larga Kuga y con el Larga Kuga eran tres con la madera de Larga Kuga, ¿no era? no, puedes llevar herramientas trampas esas mira, Gran Yaga y el Lajana se pelean no, pero no tengo red o si tengo red, ¿verdad? no, puedes llevar el colmillo de vaina de esta ¿cuál? la vaina paralizante de la paralizante ¿paralizeta? coño, es con paralizeta que se hace aquí, ¿no? porque aquí no hay gameplay ciertamente no, voy a revisar no vi bien la fórmula como aquí no te la tienes que saber de memoria qué loco que tenía que saber de lo de memoria, ¿sabes? ya no, no sale para crearlo no sé, bueno, ahora es lo disponible huevo, nada, le echaba saco la tuya, mi hermano trampa eléctrica, ahí ¿dónde? ahí, trampa ah, es el electro bicho pero yo no tengo más esto es lo que dice Luis de ahí, digo, Prismín, por ejemplo esto es loco, no vende electro bicho ese es uno de esos bichos que sería bueno tener a mí o que venda hierba o algo, ¿sabes? vende pura bala, uno de esos bichos ya tienes que mejorar la granja los bichos no se pueden cultivar la granja porque yo tengo electro bichos para arriba para botar para el techo sí, sí, seguro o sea, eso es la mía por cómo van las cosas yo creo que sería mejor poner electro bichos pero ya es un chingo porque me los gasté todos mira, se gustaba descargar el juego dime entonces es que voy a ir para acá se les gustaba descargar el juego no se me va a vestir ay ah, sé nada, que la cargué aquí y el interés me ha gustado ¿cómo es la alunosión? el interés me ha gustado más recho es fibra óptica es como el tuyo ¿y cuánto paga el hombre? 20 dólares pero aquí no, que a mi casa no llega venezuela se está arreglando si es como el miento lo vas a bajar en nada en media hora no se está arreglando porque con mi casa no llega ya Luis de Viera es esto, ¿no? una trampa, una trampa dos trampas y una red, ¿no? no es nada y bueno y debería la vaina es que eso tiene probabilidad de fallar ahorita porque no has aprendido todo lo de este y tampoco se está arreglando porque por ejemplo tengo dos semanas sin agua Adolfo y ya ahorita tengo cuatro días que no llega nada no, ¿quién dijo que se está arreglando? yo sí, yo ahí sí, ¿no? ah, yo lo dejé en bro ah, yo lo dejé en bro o sea, de que hay cosas diferentes sí, pero de que se arregló me lo oprimí entonces la bengala ya va, ir pa allá no vale, pero tú no íbamos no íbamos pa tu vaina a capturar un bicho pero no creo que tú quieres capturar pero tú no agarraste una visión sí, pero yo estoy en la aldea de la ciudad, o sea, esperando otro país ¿se puede hacer expedición? ¿se puede hacer expedición? ¿la clasera que tú quieras hacer? ¿la misión? no, no, es una investigación es una misión bueno, entonces déjame matar a este loco aquí es una misión normal no, es una misión de cinemática ya, ya estoy claro pero déjame ir pa allá es que ya tengo un Anjana casi muerto pero aprovecho allá y terminar de matar que no queda nada déjame, no muerto un poquito más ay, cayó una trampa de red que maldito pude mala porque ni estaba ahí antes, si está avanzando si me gustaría como poner más la darle un poquito más a pie a las misiones secundarias porque creo que estamos yendo muy liso por la historia y no estamos a hay un montón de misiones que no hemos hecho las opcionales eso está todo enterito hay muchas que podemos ir haciendo que eso que se lo pueden hacer en cooperativo pero que eso no creo que tengan historia no, pero Dios mío pero si me ni creen me he parado y si tegas tu cabrón también no cura uno tío No, no, no. Ah, mira, primi, esto lo tenemos que hacer en 30 minutos, no hay que mamar, gallo. Algo, le pusieron una nueva misión de 20 que es el sueño de todo cazador. Un rata de los y uno de estos, la rata esa voladora, el palomúo. Ah, pero es la arena, por lo menos. No, pero esos dos debe ser un fastidio. No, y también necesito empezar a cazar monjo, necesito materiales para mejorar mis armas. Bueno, gatico. Es el gatico oscuro en el momento, pero sí, señor. Ah, pero si lanzara bengala, ya yo voy a picar a ese bicho. Ah, vale, ya está muriendo, ya está muriendo. Ya voy a centrar para volver a salir. Ya está muriendo. Miren, no tienen otro que haya que descargar que sea maldita mente grande de una vez. M��� M bastone M Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.